San Antonio Sijá San Antonio Sijá San Antonio Sijá San Antonio Sijá Agarra a tu pareja y te invitamos a bailar Los hace muy especial Sean todos bienvenidos a tu fiesta para tomar Y te invitamos a cantarte a mi ladroso Padre San Antonio de Padua con esta linda canción Y la sociedad del UNED y los Estados Unidos Y los ángeles trabajan para salir adelante Arriba San Antonio que tu fiesta va a empezar Sean todos bienvenidos a este bello lugar Con bombas y cuertillos vamos todos a gozar Agarra a tu pareja y te invitamos a bailar Arriba San Antonio que tu fiesta va a empezar Sean todos bienvenidos a este bello lugar Con bombas y cuertillos vamos todos a gozar Agarra a tu pareja y te invitamos a bailar Vaya saludos especiales entonces Para toda mi gente presente A la gente ausente Pero que por medio de los amigos que están transmitiendo Están conectados con nosotros Saludos a la sociedad del día lunes A los ángeles de California De los ángeles de California